Muy pronto se estrenará el nuevo videoclip de Thalía, gracias a Dios. Ahora la estamos viendo como la están maquillando precisamente para este videoclip. Y hoy un nuevo día les presenta cómo se hace este tipo de trabajos detrás de cámaras. Hacer un videoclip no es nada sencillo, su creación dura aproximadamente tres semanas y mucha gente interviene desde el principio buscando el lugar donde se llevará a cabo la filmación. Y tenemos cualquier cantidad de gente investigando con cámaras de videoclip en la ciudad, viendo lugares, entrevistándose con la gente. Entonces encontramos varios increíbles pero no había el permiso o el costo que era ridículo, muchos factores. Finalmente se encontró para este videoclip una subestación abandonada, donde la filmación durará un día completo si es que no se atora nada. Estamos planeando estar hasta como las tres de la mañana, entonces a ver qué tal, a ver qué tal aguantamos. ¿Tienes una preparación específica cuando grabas videoclip, no sé, duermes antes dos días seguidos, tomas? No, esto tengo que dormir lo más que pude, pero realmente no pude, porque me he fumado de comer una sopa muy condimentada de frijol. Entre cables, apagadores y potentes luces, el equipo de producción da las últimas indicaciones para comenzar la filmación. Esta es la primera escena del videoclip, la única que podemos ver antes de su estreno. ¿Qué le estás haciendo, Talía? ¿Cómo estás? Le estoy acomodando, el bustier, si es que así se llama, para que se vea very sensual and beautiful. Benny, cuéntanos la creación de este videoclip. ¿Cómo surgió y cómo fue? Benny es un amor. Estoy orgullosa porque es la primera vez que trabajamos juntos después de tantos años. Muchos años, que yo he tenido muchas ganas de trabajar con Talía. Es una especie de betapé. Es una especie de betapé. ¿Qué tal te trato, Talía, Benny? Benny, maravillosamente al te trato a ti, Talía. Sensacional. Es una relación tremenda. Esta es una idea que tuvo Talía, la cual la empezamos a trabajar y a acoplar para que funcionara para esta canción. Y es bastante alternativa y bastante contrastante al tema, lo cual para mí es sumamente interesante. Para crear este ambiente oscuro son muy importantes las luces y también los efectos de humo que se hacen con este aparato, así como el staff que vigila desde un monitor que la pena salga como se había previsto. Cuéntanos un poco lo que es trabajar en un videoclip, que es diferente a la telenovela, que es diferente a hacer un disco. Sí, híjole, en un videoclip yo creo que es más, ¿cómo te diré? No, en libertad, tú puedes hacer lo que tú quieres, eres tú, ¿no? En una novela pues eres un personaje y es un poco más complicado, pero un videoclip siempre te da la oportunidad de expresar muchas cosas que tal vez traigas muy adentro o que tal vez nunca seas. La primera escena donde Talía se maquilla ha terminado, ahora habrá que moverse al próximo set, pero lo que ahí ocurra no lo podremos ver hasta la escena del videoclip. ¡Le doy gracias!